Edi Muñoz, que durante varios años se desempeñó como principal vocero del Falpo, afirmó que continuará luchando por los mejores intereses del pueblo. Seguiremos siendo falpistas, nosotros saludamos a los compañeros, a las compañeras, son buenos compañeros, y por ende ya en las próximas horas, en la próxima semana, nosotros vamos a dar a conocer, no solamente a San Francisco de Macorís, sino a todo el país, cuál será la posición de Edi Muñoz dentro de lo que es el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Agregó que sigue perteneciendo al Falpo y que en los próximos días dará a conocer el cargo que desempeñará en lo adelante dentro de la organización popular. Desde la redacción, Tito Marte.